Unidad 1. Información general sobre el Canadá. El Canadá es una sociedad multicultural compuesta de diversas personas. El Canadá es un país que valora y respeta la diversidad. La legislación canadiense se aplica por igual a todas las personas. En el Canadá se espera que las personas muestren tolerancia y respeto hacia los demás, con independencia de su edad, género, raza, clase social, estado civil, situación familiar, idioma, religión, nacionalidad, situación migratoria, orientación sexual y capacidad o discapacidad. La discriminación impide a las personas hacer cosas que otros pueden hacer libremente. Discriminar a alguien significa tratarlo de manera distinta a otras personas en un modo negativo. La legislación del Canadá prohíbe tratar mal o injustamente a otras personas por ser lo que son. Los habitantes del Canadá reconocen que existe la discriminación. Aunque la sociedad canadiense es multicultural y tolerante, uno de cada cinco personas del Canadá ha sido objeto de discriminación. A veces, la discriminación desencadena violencia. Los actos violentos de discriminación no son frecuentes en el Canadá. Este tipo de violencia constituye una infracción grave de la ley. La discriminación puede adoptar diferentes formas. A veces se reconoce fácilmente. Otras veces está más oculta. Vea algunos ejemplos de discriminación. Discriminación. ¿De dónde vienes? Vuelve a tu país. Discriminación basada en la nacionalidad. En nuestro equipo no se permite que las jugadoras lleven la cabeza tapada. No puedes jugar. Discriminación basada en la religión. Ascensor averiado. Discriminación basada en la discapacidad. Dos hombres dándose la mano en público. ¡Qué vergüenza! Discriminación basada en la persona a la que se ama. Orientación sexual. Este trabajo no es para mujeres. Discriminación basada en el género. La gente como tú no puede comprar aquí. Discriminación basada en la identidad de género. Si sigue viniendo a vivir gente como esta, el barrio se va a volver inseguro. Discriminación basada en la raza. La discriminación puede estar presente en experiencias cotidianas que conllevan desprecios o insultos sutiles. Por ejemplo. Ser tratado como poco inteligente. Ser tratado como sospechoso. Ser confundido con personal de servicio. O ser tratado injustamente a la hora de acceder a determinados servicios. En el Canadá, se reconoce su derecho a cuestionar respetuosamente las prácticas o procedimientos que considere discriminatorios. Vea las siguientes recomendaciones sobre cómo actuar ante la discriminación en el Canadá. Pensar en sus puntos fuertes. Hablar con alguien de confianza. Si es posible, pedirle a la persona que la discrimine que deje de hacerlo. Poner por escrito los detalles del suceso, así como los nombres, la hora y el lugar. Esto mostrará si existe un patrón de comportamiento discriminatorio. Recurrir a la ayuda de un profesional de salud mental. Pedir orientación llamando al número de teléfono de la policía local para casos que no son emergencias. Si se encuentra en peligro, llame al 911. Si se trata de acoso en el trabajo, compruebe si su empleador tiene una política contra el acoso y siga las instrucciones pertinentes. Mantener una mente abierta al ser flexible y tolerante con las diferencias de otras personas lo ayudará a adaptarse a la vida en Canadá. Esto se puede hacer a través de Ser respetuoso en sus acciones y palabras. Respetando el derecho de todas las personas a vivir como deseen, incluso si defiere de su forma de vida. Y promoviendo el trabajo justo de todas las personas sin excepción. ¿Esto se preocupa? Empezamos a consulta de todas las personas. ¿Sí? Se valha en peligro.